Bueno, para comentarles de que realmente se está desarrollando con total éxito esta jornada de donación y que hemos tenido una muy buena respuesta de parte de la población que desde tempranito están viniendo a donar. En este momento tenemos gente que está donando, con el que ustedes pudieron hacer tomas, y realmente lo hacen con alegría, como es el espíritu de nuestros donantes de sangre. Así que bueno, agradecer hoy 14 de junio, que es el Día Mundial del Donante de Sangre, agradecer a todos aquellos que a lo largo del año están haciendo una contribución de enorme importancia y que realmente impacta en la vida de la gente. A todos nuestros donantes voluntarios, muchísimas gracias. Y a aquellos que no son y que de repente están en buenas condiciones de salud y que puedan sumarse a este grupo, bueno, los invitamos a que concurran al Banco de Sangre y que les podemos asesorar si están en condiciones de donar y con mucho gusto los vamos a estar recibiendo. Así que aquellos que no son donantes, los invitamos a que se sumen, que se animen, son solamente 10 minutos de su tiempo y están dando algo de enorme valor. Repasemos, ¿cuáles son los beneficios de la donación de sangre? Bueno, para el que dona, fundamentalmente es un beneficio, digamos, espiritual, o sea, del hecho de estar dando algo que es de vital importancia para los pacientes y que solamente el cuerpo humano lo puede producir. Al mismo tiempo, como un efecto agregado, pero eso es lo que menos le importa al donante de sangre generalmente, es el hecho de una renovación, o sea, la médula produce más, se renueva la sangre, pero no es el principal motivo por el cual el donante concurre a los bancos de sangre a hacer su donación. Siempre la razón primera es ayudar a aquellos que están pasando por momentos de dificultad con respecto a su salud. O sea que, y bueno, después como tercer beneficio, podíamos decirlo, pero tampoco es de las cosas que lo mueven al donante, bueno, tiene el día libre en el trabajo, no para descansar y reponerse de la donación, porque se puede perfectamente continuar con las actividades del día sin ningún contratiempo, sino que el día libre en el trabajo es para que lo disfrute, para que salga, haga cosas diferentes, porque es imposible retribuir al donante en la misma medida de lo que está dando. No hay dinero que pague ese volumen de sangre que es vital para aquella persona que lo necesita. Entonces, lo único que se consideró que se podía hacer, pero como una atención al donante, es el día libre en el trabajo. Hay que tener en cuenta que tiene un tiempo de vida útil la sangre, ¿no? Y estaría bueno que donaran seguido, digo, cada tres meses como mínimo, algunos de los donantes, ¿no? Los varones, sí. O sea, la sangre una vez que se extrae en la heladera, se puede guardar los glóbulos rojos 35 a 42 días. Las plaquetas solamente 5 días. Lo que nosotros le decimos siempre a los donantes es que el varón puede donar hasta 4 veces en el año, la mujer 3 veces en el año. Eso está determinado por el hecho de que la mujer tiene las pérdidas mensuales y que eso, donar más veces puede generarle una anemia si en determinado momento su organismo no está, digamos, al mismo ritmo de recuperación que en otros momentos. El destino de la sangre, doctora, principalmente, ¿dónde va a víctimas de siniestros de tránsito, a personas que realizan tratamientos? ¿Podría explicarnos sobre eso? Bueno, el uso de la sangre va a pacientes que se van a operar, a pacientes que tienen anemia por pérdida o por alguna enfermedad que le genera anemia, pacientes que están en tratamiento oncológico, que los tratamientos son agresivos y a veces lleva a que le baje el número de plaquetas o que le bajen los glóbulos rojos y, bueno, los pacientes de esa manera necesitan recibir ese complemento de tratamiento para poder seguir adelante con el estipulado para su enfermedad. O también puede ser pacientes que tienen hemorragia digestiva, o sea que las causas, o sea, las indicaciones son múltiples y los productos que se usan en cada caso también son muy variados. Por eso es que a partir de esa bolsita que aporta el donante, nosotros estamos tratando hasta cinco pacientes diferentes. ¡Gracias!